El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, convocó a todos los sectores a aprovechar el apoyo que ha ofrecido el gobierno federal para sacar al estado de la crisis que enfrenta por diversos flagelos. En la actual coyuntura del estado, los convoco a que aprovechemos que hoy contamos con el apoyo y el respaldo del gobierno federal, en particular con el del presidente Enrique Peña Nieto, quien abraza los ideales de libertad y justicia social del Gran Morelos con su objetivo de lograr un México en paz e incluyente, para que unidos logremos abatir los flagelos que lastiman la vida colectiva de los michoacanos. En el marco de la instalación de la Comisión Estatal Bicentenarios de la Libertad de la América Mexicana, el mandatario dijo que el aporte del Generalísimo Morelos que da sentido e identidad para enfrentar las adversidades que vive Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Los caminos vecinales y brechas de los municipios de Churincio, Tlaza Salca, Purépero y Tangancícuaro son recorridos por la Policía Federal Ministerial y elementos del Ejército Mexicano. Por esos rumbos, se dieron a la fuga los ocupantes de la segunda camioneta que participó en el ataque contra el viceadmirante Carlos Marín Salazar Ramunet el fin de semana. Este fin de semana se vieron recorridos de convoys militares por brechas y caminos vecinales, tanto para garantizar la seguridad de los pobladores como para continuar la búsqueda de presuntos delincuentes. Con información de Eliseo Caballero, Informa, Cuasar TV. El miércoles fue Plácido Torres que renunció a la Procuraduría de Justicia de Michoacán. El jueves, Carlos Río Valencia pidió separarse de la Secretaría de Finanzas y Administración, lo que generó opiniones divergentes en el Congreso local. Es que el gobernador interino tenga todas las facultades que le permitan gobernar, responsabilizarse de los problemas del Estado y trabajar por encontrar las soluciones a los mismos. Si en un momento dado, y así también nosotros lo dijimos, no le respondía o no le ayudaba el gabinete o los representantes de las diferentes dependencias, bueno, pues que pudiera también tomar decisiones. La renuncia de Carlos Río de la dependencia fue dada a conocer este jueves a las 12 horas, después de que se difundiera la renuncia del Procurador de Justicia, Plácido Torres. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho. Las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos. Las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia. Además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, afirmó que se analizarán los mejores perfiles para el cargo de nuevo procurador de justicia, tras la renuncia de Plácido Torres Pineda, a quien aún no se le acepta la licencia. Se ha asentado todavía la subvenuncia. Vamos a analizar de cualquier manera y estamos analizando quién puede hacer una propuesta para la Procuraduría. Vamos a buscar el mejor perfil que podamos, lo mejor, en el análisis lo mejor que podamos proponer al Congreso para buscar que el Congreso no actúe. Tras la salida esta semana de dos funcionarios de primer nivel del Gabinete Estatal, Reina García declinó a adelantar si habrá más cambios, pero no los descartó. Con información de Sandra Sainz, Informa, Guasar TV. Tras la renuncia de Plácido Torres Pineda como procurador de justicia de Michoacán, legisladores locales coincidieron en que respetar la facultad que asiste al Ejecutivo de presentar propuestas al Poder Legislativo para el relevo no aclararon que valorará puntualmente cada perfil. Se tendrá que cubrir algún perfil muy generalizado, que seguramente sea abogado de carrera, que tenga experiencia en la materia, etc. Pero yo creo que ahorita el perfil que necesitan los michoacanos es un procurador muy comprometido, muy responsable y con muchas ganas. Los legisladores precisarán que una vez que la renuncia de Torres Pineda se haga del conocimiento del Congreso, se espera una o más propuestas del Ejecutivo. La Comisión de Justicia analizará, dictaminará y someterá a condesideración del Pleno de su dictamen. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El entrenador de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, dijo que el triunfo ante Tigres dejó al equipo motivado para jugar el segundo partido de la jornada en casa, ahora contra Xolos de Tijuana y saldar la deuda que se tiene con afición tras la derrota ante el Toluca. Creo que el equipo trabajó bien, indudablemente que sí es difícil la cancha de Tigres, el rival, pero veníamos golpeados con la derrota con Toluca, controlamos a Tigres y tuvimos la chance de desequilibrar. En rueda de prensa, el entrenador del equipo michoacano dijo que es una exigencia propia de los jugadores y la misma afición saldar esta deuda con el partido de este sábado en el Estadio Morelos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El diálogo entre autoridades y transportistas para el otorgamiento de concesiones comprometidas y que no han sido entregadas está estancado, dijo Héctor Castañeda Sizumbo, representante de la CNOP para el sector transporte. De lo cual nos han llevado a las largas, nos han dado una situación de desgaste que ya merito y hoy en día vemos que la está operando otro grupo y ahí no hay ningún problema. Castañeda Sizumbo dijo que la Comisión Coordinadora del Transporte Cocotra ha implementado la regularización de 600 unidades de 12 rutas al no permitir que culminen los trámites ya autorizados. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. No habrá más concesiones para el servicio de transporte urbano, afirmó Ignacio Colina Quirós, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte en Michoacán. Aquí hay 10 mil taxis debidamente legalizados, creo que son suficientes. Hay 2 mil colectivos, creo que son suficientes. Hay mil camiones, creo que son suficientes. Ante las medidas de presión que el gremio realiza para que se expidan concesiones supuestamente comprometidas por parte de la dependencia, Colina Quirós negó que haya más trámites o negociaciones para gestionarlas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.